¿Se puede? Adelante Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Muy buenas, hermana Buenas, buenas Muy buenas, queridos amigos, querida familia Feliz año Y a los que habéis tenido suerte en la Navidad Nosotros hemos esperado para el niño, ¿no? Para el niño, para el niño No nos ha quedado otro remedio Bueno, pues a esperar al niño Y a los reyes Y a los reyes A ver si va a ser verdad lo de los reyes magos Y nos va a tocar algo Yo toda la vida he pensado que los reyes magos son de verdad Trabaja un poco, porque trabajan un día al año Sí, pero no he perdido la ilusión Los reyes, yo creo que es una cosa que te vas haciendo mayor Pero siempre esperas algo No, pero cuando te das cuenta que eres tú el rey Es cuando te enteras de la fiesta Sí, pues sí Porque yo, ya sabes que en la escuela Estaban los hermanos, me hace Los hermanos de la escuela cristiana, los del Babero Sí Y estábamos allí, pues 60 o 70 niños En una clase grande Y preguntaron A ver, ¿quiénes pensáis que los reyes son los padres? Levantaron casi todos, levantaron la mano El 90% ¿Y quiénes pensáis que los reyes magos son los reyes magos? Y yo el primero Como los reyes son mis padres Los regalos Se ha acabado Van a ser más escasos que escasos Una fe en los reyes magos Y luego de pronto, pues mira Se te cae todo el imperio Bueno, bueno Bueno, a ver ¿De qué vamos hoy? Vamos a empezar con dulcecito Vamos a empezar el año reponiendo forzas Vale, venga Pues vamos a hacer una leche frita Un postre Leche frita Clásico, tradicional, muy rico Que se hacen muchísimas casas Sí, sí Pero ahora todos los matrimonios de jóvenes nuevos Y todas esas parejitas Que le vayan Cada vez, cada vez se hace menos La abuela se va retirando Y no hay nadie que coja el relevo Y como la gente no hace niños Pues por lo menos que haga leche frita ¿Eh? En ese rato de no hacer niños Que lo dediquen a hacer leche frita Y así disfrutamos Y para los amigos queda muy bien Muy bonito Cuando vienen a casa Mira, ellos a hacer leche frita Bien, es un detalle Está bien Venga, pues a ver ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, primero vamos a decir los ingredientes Vale Para la leche frita Vamos a aromatizar lo que es la leche Con naranja y canela Cáscara de naranja Sí La peladura Peladura de naranja y canela Vamos a necesitar 240 gramos de harina 200 gramos de azúcar glas Un litro de leche Y cuatro huevos Muy bien Entonces Los ingredientes son absolutamente Exactos Nada, ni un problema ¿Tú me vas tamizando esto? Sí, sí, sí Venga Harina La harina de tartanizo Y el azúcar glas Y el azúcar glas Vale Y mientras vamos a ir Aromatizando aquí Las cosas Ponemos al calor Casi toda la leche No vamos a ponerla toda Así Es importante tamizar siempre las harinas, ¿verdad? Porque hay grumos Sí, muy importante Ponemos aquí Ponemos aquí la canela Y vamos a La naranja bien limpia La cáscara bien, bien limpia Bien seca Y ahora vamos a sacar lo que es la cáscara ¿Cáscara o peladura? Peladura Cáscara la del huevo Yo también me suelo equivocar, ¿eh? No, pero Es que ahora cuando estoy escuchando Yo también me fijo Cuando yo hable Otros me sacaran lo de fallo Pues no es fallo Vamos a intentar Sacar Lo que es la peladura Sin la parte blanca Lo más fina posible Esto es lo que le va a dar aroma Y esto es lo que le va a amargar Entonces lo más fino posible Ahí Y esta es una receta Que es muy fácil Lo único que hay que tener Un poco cuidado Como para un litro de leche Vamos a necesitar 240 gramos de harina Engorda mucho Pero hay que cocerla bien En el fuego Para que se le vaya El sabor a harina Entonces Tiene peligro de que se pegue Ahí vamos a tener Un poquito de paciencia Hay que mover con temple A fuego lento Y lentamente Un poquito de paciencia Pero nada Solo eso, ¿eh? Muy bien Bueno, aquí tenemos ya La harina tamizada Sin grumos También tienes el azúcar glass Y esto Yo siempre enseño Y es una de las cosas Básicas de la pastelería Cómo hacer Que a esto No le salgan pelotitas Primero Colar bien Mezclamos Lo que yo suelo decir Los sólidos Un momentito Que voy a sacar El trapo de limpiar Un momentito Y mojamos con la leche Así Como cuando solemos Hacer una bechamel En casa Uno de los secretos Para la bechamel Es que la leche Esté caliente Sí Bueno, para que Una crema pastelera Una salsa de estas No nos salgan pelotas Este es el secreto Primero los sólidos Mezclad Con leche Y hacer aquí La cremita Y la leche fría En este caso La leche fría Y tengo la otra Que ya está calentándose Para que coja Los aromas Que le quiera añadir Que va a ser Naranja y canela Pero también puede ser Limón y vainilla Eso al gusto Hay gente que también Le suele echar Un poquito de clavo Algo de nuez moscada Eso ya cada uno Los sabores Estoy añadiendo Los aromas Que le gusten ¿No? Eso es Bueno, esto mezclamos Y ahora le vamos A poner Los huevos Ahí Enteros Enteros Y batimos Después de mezclar La harina El azúcar glas Y la leche fría Entonces este postre Puede tener Una complicación Para el novato Que vaya a hacer Por primera vez Y no le salga Puede ser que la crema No le quede Lo suficientemente sólida Una vez que se ha enfriado Para poder Cortarla en cuadritos Como si fuese merruza Un lomo de merruza Y poder rebozar Y se me ha quedado Muy blanda ¿Y qué hago yo ahora Con esto? Pues no lo tires Lo que podéis hacer Es hacer Un tipo crema Catalana Coger la crema Que habéis puesto Poner en un cuenco Que se te haya quedado Un poco ligera Claro Claro Pones en un cuenco Como no puedes manipular Porque está muy blanda Pones en un cuenquito Echas caramelo por encima Azúcar y quemas Y puedes tener una cremita Para llevar a la boca Un tipo crema catalana Que es riquísimo Muy bueno Bueno ahora Ya tenemos Lo que es Eso es Poco a poco Te lo cuelo A poquito Todo para que Eso es Y ahí se van quedando Las natitas Y todo lo que Ahí sí Las cáscaras Eso es todo Peladuras Ahí Y pelablandas Eso es Ya sabes Lo de las dos vacas Que estaban en el prado Cuenta Y le dice una otra Y dice Oye ¿Sabes lo que están diciendo por ahí? Que estamos locas las vacas Y oye A mí no me digan nada Que yo soy pato No, no, no Vamos a estar ahí Sí, Carlos Ahí mismo Sí Venga Esto coloco aquí Y ahora toda la cazuela A cocer lentamente A cocer lentamente Y atendiendo Venga a darme vueltitas Para que no se pegue abajo Y a nada que veamos Que tiene tendencia a pegar Se le cambia de cazuela Ponemos un poquito alto Hasta que coja un poco calor Toda la masa Cuando coja calor Le bajamos el fuego Y a fuego lento Vamos a cocer Todo el rato Aquí Sin apartarnos Porque tiende a engordar Muy deprisa Y a agarrarse abajo Yo tendría a engordar Muy deprisa Hasta hace poco Pero estoy poniéndome Otra vez Te estás poniendo Le he quitado un poquito A las comidas En CLM Estoy diciendo Comer la mitad Y luego andar Y ya le he bajado Tres kilitos Lo de andar va bien Vamos a andar 6, 8 kilómetros Todos los días Estoy un poquito pillado De los gemelos Pero ya me iré soltando ¿Y cómo andas? ¿En lleno o montaña? A Ronaldo Y esto también Los veo torpes Fíjate que yo como voy a andar ¿Y qué andas? ¿Os acuestas? No, de momento estoy rodando Llaneando ¿Ya no? Sí, cuando ya Lleve un mes así rodando Empezaré un poquito Con las pendientes No me interesa Que me duela mucho No El dolor no me gusta A mí tampoco Pero andar es muy importante Me siento mucho mejor andando Esos días Que ya habéis pasado De 50 A los demás Ya no me atrevo a decirles A los de 40 y 35 No me atrevo a decirles nada Que mantenga su historia Para los que ya De 50 para arriba Andar todos los días una horita Para la salud Perfecto Lo estoy notando Yo mismo O sea, a mí me gusta mucho Y yo estaba Estaba bien, ¿eh? Pero estaba Estaba poniéndome un poquito Bastito No, oye Zaraos Que es un pueblo muy llano Que hay Hay muchas zonas para andar Hay mucha gente Pero muchísima gente Hay gente que pasea sola Hay gente que pasea en cuadrillas En grupo Sí, en grupos Hay mucho hábito A mí también me gusta Yo también Y cuando veo a alguno Que anda muy rápido Le digo que era Tira e investiga por delante Hasta luego Hasta luego Es un explorador Bueno, esto ya va cogiendo Poco a poco ¿Cuánto tiempo más o menos Así a fuego suave? Cinco minutitos Tampoco, sí Porque ahora ya ves Y luego ponerle una placa plana Y a... Eso es Pero ya ves cómo va cogiendo Sí, va cuajando Entonces hay que estar continuamente Sobre el fuego Dándole Con energía Pasando Que sea aquí Que sea allá Si tenemos dudas Ya sabéis Cambio de cazuela Inmediatamente O sea, en el momento Que piensas que se ha pegado Un poco por abajo Claro, porque si sigue removiendo Le da olor y sabor Olor y sabor Entonces se cambia Y se vuelve a hacer Lo mismo al fuego Y a remover Bueno Esto, Carlos Ya está Menudo brazo tienes que tener Porque te he visto Darle aquí a la durante Aquí tengo Cuatro o cinco minutos Cinco minutos por lo menos Sí, sí Así tengo Pero ya vemos Cómo se empieza A separar de las paredes Es una masa bastante compacta Y ya está Tiene que estar así de compacta Si está más ligera Luego no se corta bien Sí Y otra cosa importante Con esta masa No hay que taparla Hay que dejarla Sobre Sobre la cazuela O sobre el No sé El cristal O el cacharro Donde la saquemos A la temperatura Ambiente Sin tapar ni nada Entonces ya te los tiro yo Echa al otro lado Si quieres Venga Bueno A ver Aquí estamos Ya estamos con todo Medio volcado Uno volcado Que se ha desprendido bien Digo Esto lo he hecho Fuera de cámara Me cachis que lo bien que me ha salido Ahora tenemos que hacer el otro Ya va a salir bien Ya va a salir bien Sí Yo voy batiéndote los huevos Venga Y lo que voy a poner también en marcha Va a ser el aceite Hay que Esto hay que freír ¿Te gusta esta música? Sí Se me hace conocida Ya sabes que mi madre Solo me dejaba hacerme tortillas de un huevo Porque no tenía Eramos muy pobres Muy pobres Tú no te acordabas porque eras muy pequeña Tú ya llegaste en la época buena Eso siempre os pensáis Los que habéis pasado por una cosa Os pensáis que los otros han pasado mejor Que no Que yo también Bueno pues te explico lo del huevo Cuéntame lo del huevo Mi madre Nuestra madre Pepita Solía coser con chicas En mi casa venían chicas a coser Porque mi madre ha sido una gran costurera Una gran modista De niños Especializada en ropa de niños Sí Y solo hay seis o ocho chicas Que cosían con ella Y venga todo el rato ahí los patrones Con la latiza aquella azul Sí Todos hemos visto en casa Muchos nosotros Y solamente me dejaba comer Tortillas de un huevo Y entonces Yo Porque si yo hacía así Ella por la densidad Notaba que eran dos huevos Y me decía ¡Carlos! Y entonces Como ya alcalé yo también Y yo era pobre Pero tonto no era Y entonces hacía así Y entonces creía a mi madre Que estaba con una yema Solo con un huevo Y estaba con dos Eso no le contaba ya tampoco Y yo bueno Ahora por la tele Me estará viendo Me la estaba metiendo Ahí también Ay, ay, ay Bueno Ahora con un poco ayuda Mira, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? Ayuda Sí Eso parece mágico Es mágico Es mágico Ya cae toda la crema Bueno Ya ves mi hermana Que tenía miedo Que no le saldría bien esto Y parece que no ha hecho otra cosa En su vida Bueno Muy bien, muy bien Pues ahora lo único Que tenemos que hacer es Cortar Darle forma, ¿no? Darle forma Darle forma Lo que antes os he dicho Que no sale Que veis que Se os ha quedado un poquito blanda Que no vais a poder manipularla Ponéis en unos cuenquitos individuales Azúcar y quemad O hacéis un caramelito Y lo echáis por encima Y a comer a cucharadas De otra manera Bueno, y yo esto Voy a poner ¿Nos vas a cuadrar un poco o tal cual? Un segundo Un segundo, ¿eh? Voy a... Vale Este así Así A ver, voy a mirar Si mojando la hoja del cuchillo Voy a cortar mejor Porque, claro, si se me... Si se me ensucia el cuchillo Yo te tengo preparado Se me pega la crema A ver si así vamos mejor Vamos A ver Uy, ideal Hoja del cuchillo mojada Para cortar Venga Venga, ahí Retiramos esto Volvemos a mojar ¿Es limpio? Sí Sí Ahí Esto a mano Y bueno, Carlos ¿Tú vas pasando esto ahora por harina y huevo? Sí Que tú con la merluza tienes ya... Yo soy un experto Un experto En frituras Harina y huevo Sí Y ahora lo que tenemos que hacer con esto es Freír Pasar por harina y canela Una vez frito Y a comer A la mesa caliente Esto siempre caliente A la mesa caliente Tiene mucho más gracia Harina y huevo Harina Le quitamos la harinita que sobra Y al huevo Este postre a mí me parece un encanto Y de los postres más caseros Es muy rico, ¿eh? De los postres más caseros Sí Fáciles de hacer Le gusta a todo el mundo Y esto es a la tarde también con un café con leche En invierno Buenísimo Con la vecina Con la tía Puri Bueno Así Ya tengo los primeros en marcha Los voy a ir metiendo a la sartén Bien pringados en el huevo Bien pringaditos Sí Ahí Sube un poquito más Un poquito ¿No has hecho? Ahí Ahí estás Te dejo aquí Los instrumentos Vale Y voy a mezclar Lo que es el azúcar en grano Con un poco de canela Tengo aquí preparado Para el retoque final, ¿no? El retoque Ahí Mezclamos esto A ver Estamos Estamos en ello Ya estoy acabando de aquí Oye, me han dicho que hay una abuela Ahí en Navarra de Natalio Que hace una leche frita de enloquecer María Luisa Valerri Sí, ya tenía yo oído La abuela de Saloá Sí Y que nos mande, ¿no? Yo la verdad es que muy a gusto probaría Una leche frita de la abuela María Luisa, Vialdu Vialdu en vasco es Mándanos Mándanos Vialdu, María Luisa, ¿eh? Ahí, leche frita Gocho, gochoa Ponemos ahí Y ya está Ya está, listo, estamos Ya está, a la mesa Y aquí nos quedan tres luego para disfrutar Eso Bueno, ya la acompaño Yosu, Yosu, ya te llega, ¿eh? Te llega Bueno, pues ya está Bueno, se lo dedicamos a María Luisa Valerri Pensando que nos va a dar ella de los suyos Sí, María Luisa Manda que tenemos mucha curiosidad Queremos probar Vialdu, María Luisa, ¿eh? Bueno Bueno, ya sabéis Leche frita, un postre casero Fácil Y barato Y muy rico Leche frita, ingredientes para ocho personas Un litro de leche Doscientos cuarenta gramos de harina floja Doscientos gramos de azúcar glass Cuatro huevos Peladura de una naranja Un palo de canela Y unos racimos de grosellas Para rebozar y freír Harina Dos huevos Azúcar Canela Y aceite virgen extra ¿Verdad? ¿Verdad?